Música Aplausos, señores y señores Para recibir Ante la seguridad Y ya la valencia del Elegio El señor Negro Cuatro paletas ¡Negro! 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 ¡Vamos! 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 ¡Nucha! 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 Nucha. ¡Lucha! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que se escuchen esos aplausos, señores y señores. ¡Lucha, lucha, 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 lucha! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Para provocar nuestra historia esta noche, a esta pareja, vamos a volar con el grupo. ¡A ver! ¡Venga la música! ¡Hey! ¡Muchas gracias! ¿Dónde está el micrófono? ¡Hey! ¡Me grito! ¡Antes que nada! ¡Buenas noches, Navellón! ¡Buenas noches, Navellón! ¡Negrón! ¡Negrón! ¡Negro! 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 Muchas gracias a todos, a nuestro apoyo, a este viecito. Quiero decirles una cosa, y de corazón, yo conocía nada más esta ciudad por la televisión, por la serie en el hombre araña no conocía yo en Nueva York nunca me imaginé tener tantos hermanos nunca me imaginé tener tantos hermanos aquí les doy las gracias les doy las gracias un agradecimiento eterno de mi parte para con ustedes y que viva México viva México díganse cabrón también porque le echa ganas así me gustan los luchadores de corazón de corazón muchas gracias Dios los bendiga a todos pero 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 me gustaría darme otra vez otro chingadas contigo eres muy bueno y estás muy fuerte pero esos son los retos que debemos enfrentar Dios los bendiga a todos y los bendiga señores tú te estás checo con la luz y en ¡No te la tomo, no te la tomo yo! ¡Corre, no te la tomo! ¡No te la tomo, no te la tomo yo! ¡No te la tomo, no te la tomo, no te la tomo yo!